Música 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 Oh bienvenidos a soy el PIFAS Música Música El clásico que todos quieren pero que va a ocurrir en Música Uy no Por que te la de la ropa No pero porque no se es el Música GOOOOOOL Oh Pero que es el no Me lo cambia como el que es Huevon Porque no es tan idiota Vamos AAAAAA Aquí viene el balon Cuatro pero porque me Pero es que hasta mis mismos jugadores de Huevones me la quitan No Pero a donde la lanzas pelotudo AAAAAA 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 Uy no esto parece un campo de fútbol Pero es que no se suponía que era tan mierda AAAAAA 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 AAAAAAA AAAAAA 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 VOL 主 birb Hy Ash jcks xgestellt hu todo Ay go exciting Si, un golazo se me esta yendo la voz Ay noooo Socas a 5 Te la creo Como Morocco Ya ganaron Ganaron Ya En tal modo Gracias por ver No soy El Pifa Y este es TRIP